Mi nombre es Aurora Temix Pogstan y estamos en el rancho La Poza Buenaventura. Este es un rancho que busca integrar procesos de producción naturales representativos de la zona con especies nativas, en este caso es el tegogolo. Nos dedicamos a la producción intensiva de tegogolo, la especie que hemos traído aquí es de la laguna, es endémica, es parte de todo el ecosistema de la ciudad, de lo local y bueno tenemos en estos estanques que ustedes van a ver especies de esta localidad. Aquí tenemos estanques de reproducción, estanques de engorda y finalización y también tenemos por allá de aquel lado las incubadoras. Entonces hacemos todo el proceso desde que sembramos la primera cantidad de especies de tegogolos a estos estanques de reproducción, de ahí colectamos las masas ovales y de ahí esas masas ovales las ponemos en la incubadora y esperamos todo el proceso de crecimiento de la especie. Posteriormente cosechamos lo que está en la incubadora y los traemos a los estanques de reproducción que son los estanques, perdón, al estanque de finalización que son los estanques mas grandes y es de ahí de donde vamos a cosechar nuestra primera producción. Dentro de los cuidados y manejo puedo comentarles que está la alimentación, lo alimentamos con plantas también nativas, con todo lo que traemos son especies de aquí de la zona. O sea no metemos nada más, solo queremos hacer muy orgánico, cuidando el medio ambiente, también proporcionando algo que sea pues que lleve de acuerdo a todo lo que estamos. Nosotros tenemos como una riqueza natural, la biodiversidad de la zona y bueno en ello tienen dos tipos de plantas y estamos poniendo una tercera planta que es la lemna acuática que es la que se está reproduciendo y el tegogolo se la come muy bien. Esperamos el proceso más o menos desde que están las masas ovales en la incubadora, en eclosión hasta la finalización, es un tiempo más o menos entre cuatro a seis meses y pues de ahí esperamos el tiempo para la cosecha de la producción. ¡Gracias!